Voy a hablar las pequeñas palabras con respecto a la página de Facebook. El que habla me han cerrado la cuenta ya en dos oportunidades. Por razones que nunca se han explicado. Pero, estoy presente en Facebook y jamás he cometido actos reñidos ni con la moral ni con las buenas costumbres. Pues en el día de hoy, buscando páginas relacionadas conmigo, me encuentro con una mugre subida por un señor, Daniel Salamanca, que seguramente están encubiertos por otros o aleonados por otros. Y me ha tratado de acosador sexual, de que hago estafas monetarias y otros. Ha sacado una foto mía sin mi autorización para usarla y poner que soy un fraude. La subió el 7 de octubre. Hasta la fecha, nadie ha puesto nada. Esto lo voy a poner en conocimiento de la policía de investigaciones. Yo desafío a cualquiera a que ponga cualquier cosa. Porque, si bien es cierto, mi situación económica es mala, y en alguna circunstancia me han facilitado plata, no ando haciendo ni estafa, ni ando acosando a nadie. Porque no es mi estilo de vida. Tengo mis manos limpias y mi conciencia tranquila. Esperé, por lo menos que alguien de mis amigos de Facebook, me defendiera. Pero veo que solamente hay defensa para el señor Castillo, a quien lo respeto mucho, pero veo que para mí solamente hay nada. Y eso me hace pensar y repensar realmente si vale la pena seguir en esto o no. Muchas gracias. Pueden ver la página de ustedes, bajo el rubro, Gonzalo Tausen P. Un fraude. Búsquenla y pueden hacerlo. Los que quieran tirarme hablando castellano mierda, háganlo. Ya me da lo mismo. Muchas gracias. Y lo único que les puedo decir, tengo mi conciencia tranquila y mis manos limpias. Y el que diga algo y lo sostenga, tendrá que sostenerlo en los tribunales. Gracias.